Visualizar es una plataforma de investigación y de divulgación de Media Lab Prado que trabaja en comunicar, en hacer entender y en investigar también alrededor de lo que podríamos llamar la cultura de los datos. Y por la cultura de los datos entendemos las implicaciones que tienen muchos ámbitos, en la sociedad, en la política, por supuesto también en la economía y en la empresa, pero también en la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos. Un hecho que creo que todos conocemos de manera distintiva, que es que cada vez disponemos de más y más cantidades de información sobre prácticamente casi cualquier cosa. En los últimos años hemos tenido un incremento exponencial sin precedentes sobre nuestra capacidad para generar información y almacenar información. Y en medio de esas grandes estructuras de información hay valor, hay potencial para descubrir cosas sobre toda clase de procesos que antes no conocíamos, pero también para generar nuevas clases de relaciones entre la ciudadanía, entre las instituciones, entre las empresas y entre todos los agentes de nuestra sociedad. Durante mucho tiempo la información que generaba toda clase de procesos se consideraba en buena medida un resultado de estos procesos. También era un elemento fundamental obviamente en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico, pero permanecía en un estado relativamente opaco. Era algo así como un medio necesario para desarrollar un fin. Cada vez más en lo que estamos es que, por un lado, porque generamos arquitecturas de información de manera no necesariamente deliberada, sencillamente por el funcionamiento operativo de los sistemas contemporáneos mediados por tecnologías. Es decir, hoy en día las grandes estructuras de información son pura y exclusivamente consecuencia del funcionamiento de la sociedad moderna, por cómo los sistemas de información gobiernan todos los procesos de nuestra sociedad. Pues lo que estamos encontrando es, primero, un interés en ver cuál es el valor potencial que se esconde en este material, la idea de que los datos pueden ser una materia prima de primer orden para la innovación, para la investigación, para la productividad en muchos ámbitos, para conocer mejor, de hecho, la realidad de los procesos y cuál es la relación entre todos sus agentes. Y, por lo tanto, cada vez vamos a tener un mayor énfasis en la disponibilidad de estos datos, en la transparencia de los procesos para que hagan los datos abiertos y en el desarrollo de nuevas maneras para comprenderlos, que es uno de los grandes problemas. Hoy en día tenemos más información que nunca, pero no tenemos necesariamente mayor capacidad de comprensión acerca de lo que esa información nos dice. El desarrollo de determinadas estrategias y clases de acercamientos a estas grandes estructuras de información para entender qué nos enseñan sobre nosotros, sobre nuestra sociedad y sobre el mundo, se va a convertir en una prioridad de primer orden. Este año en Visualizar hemos crejido un tema que es representativo de este acercamiento. El tema es comprender las infraestructuras y tiene que ver de una manera muy directa con cómo prácticamente detrás de todos los procesos con los que entramos en contacto hay una historia, hay un sistema y este sistema genera información. Y en algunos casos lo sabemos, pero no somos realmente conscientes de ellos. En otros casos los conocemos por absoluto. Entonces, contar la historia de una situación cotidiana hoy, por ejemplo, cuando entras en una habitación y enciendes la luz, no es contar solamente la historia de tu entrada en la habitación y encendiendo la luz, sino de qué hace falta para que esa luz se encienda, de qué manera el suministro eléctrico requiere de unas redes de distribución, de qué manera esto se basa en unas capacidades de producción que tienen enormes implicaciones económicas, logísticas, medioambientales. Así que hoy en día la historia de encender una luz en una habitación es también la historia de todos los sistemas que tienen que entrar en operación para que tú puedas hacer eso. Como estos sistemas cada vez generan más información, los proyectos que este año vamos a desarrollar van a mirar a distintos fenómenos y realidades a través de esa información que generan. Entonces hay proyectos que, por ejemplo, hablan de las grandes redes de logística que nos ponen la comida en la mesa todos los días. Sabemos, por ejemplo, que la comida, la verdura y la fruta fresca llegan a los grandes mercados centrales de distribución, pero sabemos realmente que es necesario para que esa fruta llegue hasta allí, de dónde procede, qué impacto económico, medioambiental, energético tiene, etc. Estos son, por ejemplo, los proyectos que desarrollaremos. Y otros proyectos miran a otras infraestructuras esenciales de nuestra sociedad, como los sistemas financieros, los grandes agentes de la sociedad de la información como Google y Facebook, etc.